¿Qué pasa, manes? Yo soy Lopi23, bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos a un nuevo pospartido. En esta ocasión, Málaga 0, Sporting de Gijón 0. Vamos con ello. Antes de nada, veréis que el fondo es un poco diferente al habitual y es que estoy en el apartamento que pillé aquí en Málaga para el desplazamiento. Después de este vídeo, intentaré traerlo hoy domingo el vlog del viaje, ¿de acuerdo? Para que veáis un poco cómo fue toda la experiencia, cómo viví estos días. Pasaos por la página de Sirocco, ¿vale? Por abajo os dejo la descripción. Ya sabéis que si yo puedo estar en Málaga y en el resto de viajes, pues es gracias a ellos en parte. Y bueno, pues coño, pasaos por ahí que tienen cosas bien chingonas y seguro que hay algo que os mola. Unas gafucas ahí o un maillot de ciclismo, unas gafas de ciclismo, loco, una gorruca. Hermano, che y un ojo, joder, che y un ojo, que te lo dicto tío, hombre. Pero bueno, vamos al salseo, vamos al partido, partido que acaba sin goles, pero que pudo haber bastantes, ¿vale? Y hablo de que pudo haber goles en ambos equipos. Eso sí, el Sporting a partir del minuto 90 y, pues el Málaga el resto del partido. Este partido pudo acabar 0-1, ¿vale? Perfectamente, pero pudo acabar 4-0 perfectamente, ¿vale? Un partido en el que el Sporting, siendo sincero, no jugamos absolutamente nada. Tuve un déjà vu con las palmas muy heavy, o sea, estaba viendo el mismo partido de las palmas. No jugamos a nada, patadones, sin transición medio campo, el balón no rasea, si el balón no rasea no pasa por Nacho, no pasa por Manu. Si no pasa por ahí el equipo no tiene ideas y si no tienes ideas solo te queda correr. Y fue lo que hicimos, correr como condenados. Partido de domingo a las 12 de la mañana con un calor de la Virgen. Yo no sé la posesión, no mire datos, pero calculo que sería fácil un 70-30, ¿vale? Espectacular lo que corrió el equipo detrás de la pelota. ¿Por qué? Pues porque no sabes tener el balón. Y si no sabes tener el balón, si no pasa por la sala de máquinas, si Javi Fuego no te mueve el equipo, si Nacho no te mueve el equipo, si no raseamos balones, pues lo que hacemos, ye, patadones, y que Yuka se pegue, que Aitor se pegue, que Traver se pegue, luego que entre Pablo y se pegue, que entre Miguela y se pegue. Y así no vamos a ningún lado. Y ye la realidad, si este equipo no empieza a jugar a fútbol, así no vamos a ningún lado, porque hoy perdonó el Málaga lo imperdonable. Hubo una que falló, el Sadik West y al que reaccionamos en el vídeo, de cabeza, más solo que Solín, o sea, más solo que Solín, que la he hecho fuera a cruzar. Espectacular. Un tiro al palo del Málaga, varios parades de Mariño, varios llegáis con tiros que achicábamos en defensa, rebotes. No sé si el Málaga sacaría hoy 75 corners, pero por ahí andaría los números. Nosotros creo que sacamos 4 o 3. El primero creo que fue en el minuto 45, si no me equivoco. Lamentable. El partido del Sporting fue lamentable. Gente del Málaga me decía, no, no, si es que ya la primera vez que jugamos así de bien esta temporada. Ya, pues, oye, no oye que a lo mejor el Málaga haya jugado especialmente bien, sino que el Sporting vino a jugar especialmente mal. Quiero, por ejemplo, destacar una cosa, una cosa muy sencilla. Una cosa en la que yo detecto la intención de cada entrenador, la intención de cada equipo. Corner a favor del Málaga. Ahora, el Málaga te mete a todos los tíos dentro del área porque tú metes a todos los tíos tuyos dentro del área. Corner a favor del Sporting. El Málaga te deja dos tíos en el medio del campo apegados a la banda. ¿Qué pasa? Que tú ya tienes que dejar mínimo dos tíos más otro por el medio del campo merodeando para que no te pillen a la contra. ¿Qué pasa? Que ya no tienes tanta gente atacando. Y que además el Málaga te puede generar la opción de la contra, ¿vale? Son intenciones. Yo creo que son intenciones. Es uno que dice yo vengo aquí a defender y otro que dice yo vengo a defender pero si puedo salir de la contra te voy a salir y te voy a puto joder. ¿Entiendes? A mí me toca los cojones. A mí me toca los cojones que tengamos que ir de defensivos por la vida. Me toca los cojones porque tienes jugadores que saben jugar a fútbol, ¿vale? Si tuviésemos gente que no tiene ni puta idea o que juega con Madreñes, pues vale, entendería tener que salir a lo defensivo, a chantanos y coño, a ver si no encajamos y en un balón bombeado Yurjevic la peina y entendería eso. Pero teniendo gente como Manu García, como Nacho Méndez, como Pedro Díaz, como Javi Fuego, como Traver, joder macho que esa gente se va a hacer cosas con el balón en los pies, no me toca los huevos. Hugo el córner es el filo del descanso, que fue el primero que sacamos, entonces fue la primera vez que vimos como defendía a Víctor. Dejó a un tío en el medio del campo y coge y queda en la frontal del área, Molinero, para posibles rechaces, y baja a defender a ese tío. Hasta el medio del campo, Manu García, ¿alguien en comentarios me puede puto explicar qué cojones de cerebro piensa eso? Porque yo eso, si lo dice el entrenador, ye que tal loco, pero que no sea capaz un jugador ponerse de acuerdo con otro en plan de Oye Molinero, tú y es defensa, será mejor que defiendas tú y yo que soy Manu García, que sé controlar un balón, que sé pegar el balón, que quede en la frontal del área por si le rechace. Porque ¿sabéis qué pasó? Que hubo rechace y fue para Molinero, y Molinero metió un cebollazo de cabeza y sacó la de fondo. Y a tomar por culo, ¿sabes? A lo mejor Manu García ahí controla, hace una volea, mete un pase al hueco, yo que sé, Manu ve otra cosa, es que no sé, es que joder. Y empatamos tíos, pero es que es algo caliente, porque hizo mucho calor y chupamos un calor de la hostia en la grada, eso lo primero, pero joder machos, que no me jodas tío, que no jugamos a nada, que así no vamos a aspirar a nada, que así no hacemos nada tío, que no hacemos nada. En el 1-1, Mariño, tuvo bien, pero tuvo dos fallos, uno que fue un centro pasado, que menos mal que no llegó nadie, porque él salió y se la comió, y otra, ahora al final una que la cogió, resbaló entre las manos, cayó, tiró uno, sacó a la Damián creo que debajo de la portería, hubo un rebote, que quedó un tío solo dentro del área y sapiola por encima. Es que lo que falló el Málaga hoy, lo que falla el Málaga hoy, bueno, si lo falla el Sporting, estamos desquiciaos, es que es exagerado lo que falló el Málaga hoy tío. El Málaga hoy nos perdonó la puta vida, os lo digo. Molinero, bueno, vamos a dar ahí un aprobado Molinero, sí que hubo varias jugadas que también ganaron la espalda, hubo una hora cerca del final que ganó en la espalda, porque mide mal, que el cubrila no la cubre, no la echa fuera, hace una falta, regala una falta, bueno. Va bien hoy, lo hubo un poco nervioso al principio sobre todo, fallando bastante, pero luego creo que acabó bastante bien el partido, más valiente lo hubo bastante bien la verdad, Damián lo hubo entregadísimo, incluso saliendo a presionar él como si fuese el delantero centro, creo que si pavo lo da todo. Y además haciendo cosas bien, ¿vale? Haciendo cosas bien. Javi Fuego, yo la verdad que con Javi Fuego estoy un poquitín como sí y no, ¿por qué? Porque defiende mucho, se pega mucho, o sea, abarca mucho campo en cuanto a lo defensivo, pero joder tío. Y es Javi Fuego, tienes que saber mover un poco más el equipo, sacar el balón mejor de atrás, no que solo sea balón a Babin, Babin a Marvaliente, Marvaliente a Javi Fuego, Javi Fuego a Babin, Babin al lateral y lateral a Babin, Babin patadón. ¿Sabes? Es que no, no puede ser así, joder. Y es Javi Fuego, tío, tienes que dar un poco más, un poco más. Nacho Méndez, medio partido condicionado porque sacaron la clásica amarilla de Nacho Méndez, o sea, Nacho Méndez estornuda y se ha que ni amarilla. Yo no entiendo nada lo de Nacho Méndez. Es y tío, no sé, dicen, ¿tú qué es de Luanco o Gallo? Pues toma, amarilla por ser de Luanco. Es que, joder macho, con Nachi Méndez al prueba, hombre, lo abrasen, ¿eh? Manu García, pobre diablo, Manu García, pobre diablo, viendo el balón pasar por encima todo el partido. Venga pa'cá, venga pa'cá, venga pa'cá. Esquiciadísimo, es que no sé ni qué nota decir, que suspendo a Manu García, ¿por qué? Por no medir 5 metros y llevar esos balones, no, hombre, no. A ver, pues sí, defendió mucho, pero en ataque tampoco tuvo ninguna, que yo sepa, y ni a balón parado ni nada. Aitor, Aitor hoy corrió lo que no te ha escrito, ¿vale? Defendió muchísimo y también lanzó alguna contrabuena. Intentó algún disparo de fuera del área, hay que aprobarlo porque por lo menos intentó algo, es que... Y Yuka, pues Yuka, ¿qué queréis que os diga? Lo mismo que el otro día, me cagué en todo porque falló goles claros, hoy es que fue un pobre hombre, un pobre diablo ahí arriba, a la testera del sol, a pegarse con todo el mundo, a caer a una banda, a caer a otra y a ver el balón pasar, ¿sabes? No tuvo ni una, ni una, no tuvo ni el... No sé cuántos balones tocaría Yuka hoy, tocaría 10 balones Yuka. De los reservas entró Pablo Pérez, que lo mismo, entra por Manu García, media punta por media punta, estás jugando al patadón, pues metes a Pablo Pérez a peinales. Bueno. Luego entró Álvaro Vázquez, que lo mismo por Yuka, hombre por hombre, para refrescar la presión arriba, para lo mismo, tirar balones arriba, y tuvo una que hubo una contra de Hitor y tal, tuvo una que medio la pasa al portero, que hiciste un tirín muy flojo, ¿vale? No llevo peligro. Y luego entró Carmona, que Carmona sí que, dentro de lo que cabe, fue revulsivo, porque tuvo les dos más clares del partido. La primera, un centro que pone en pasado, que remata él y hace un parado en Munir, y la segunda, un balón que metenme al hueco, que él chuta con, creo que con la zurda, así para ver para dónde va, rebota en el defensa, porque el tiro yo creo que iba fuera, pilla contra pie al portero, bueno, hizo un paradón el portero ahí de la hostia, un paradón espectacular, o sea, de locos. Total, tíos, que no sé, macho, yo estoy bastante desencantado con el equipo, estoy bastante embajonado, porque no veo... Lo mismo que el otro día contra el Racing, 60 minutos, los vi muy bien, hoy no vi nada, es que no vi nada, es que no tengo nada a lo que me agarrar. Sí, a que no encajamos gol, ¿por qué? Pues porque ellos fueron muy malos, la puta realidad y esa, porque ellos fueron muy malos, y nos perdonaron la puta vida, ¿vale? Fueron muy malos, no nos vacunaron, si nos meten el primero, igual nos enchoten otros cuatro, ¿vale? Y así. Nada, no me enrollo más, tíos, voy a ver si hago algo de comer aquí, y a volar por los aires. Muchísimas gracias a toda la peña de Málaga, que la verdad que flipé, la cantidad de gente que me conoció por aquí, que me saludó, que nos hicimos fotos, super buen rollo, la verdad que no me he esperado otra cosa, la movida esa de Twitter, sabía que era cuatro gatos ahí la que la provocaron y tal, y bueno, a volar por los aires, pude entrar, ya veréis el vlog, os va a gustar, creo, os tengo preparado ahí una pequeña sorpresa, y nada, tíos, que en serio, que me cago en la puta. Y eso, que próximo partido entre semana, Almería en el Molinón, y el fin de que viene, a Fuenlabrada. Yo me despido por aquí, un abrazo, y suerte al Málaga lo que resta de temporada, menos el partido de vuelta, sobre todo suerte con lo del gen que anda, que bastante tenéis con ese diablo ahí, anda. Un abrazo cracks, chao.